Ahora le la escucha ¿Qué tal princesa? Dime ¿Cómo te maltratas por solo un 20 nomás? No te vayas a cansar ¿Y cómo sigues bella? ¿Cuánto tardarás? ¿Cuántos hombres irán a gozar? Sin piedad Irradías amor y das calor a almas solas Te encuentro por aquí, por allá, por todas partes ¡Ay qué duro princesa! Siempre alerta, siempre encandela Con la vida que llevas Tú no tienes estilo, pero a mí tú me matas Sí, a mí tú me matas, mami Y ahora, suavecito con los metales, vamos pa' allá Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Repítelo otra vez Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero tu sonrisa mata y qué dolor Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi No sé por qué te vi, mami Te vi pasar por ahí Con sentimiento de bala Me tiras de ropa, cara Besos para ti Besos para que me des a mí Tú no tienes mucho, no tienes corazón No tienes mucho más Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Y mira, si solo fuese una sincera sorpresa mujer Esa soltura de caberas promete en otro placer Tú no tienes mucho, no tienes corazón Pero tu sonrisa mata y qué dolor Yo sé por qué te vi Y qué dicen los clientes Mami, mueve tu cintura Ven y baila ahora Todo te quiere comprar pa' poderte gozar Mulata Ay, mi mulata linda Vamos Yo loco, ¿qué pasa? Te vi enamorada ayer y hoy día te veo con otro Otra vez, vete y camina Oye, chiquitica ¿Por dónde voy? Te encuentro por aquí, te encuentro por allá Muchacha, siempre alerta Siempre en candela Te encuentro por aquí, por allá Siempre en candela